Las autoridades judiciales del municipio de El Tambo adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre, quien hizo parte de la Policía Nacional. Según el informe de los entes competentes, la víctima fue identificada como Henry David Arteaga de 29 años de edad. Lo ha acontecido uno de los compañeros indicó que Arteaga se encontraba bien, pues había disputado un encuentro de fútbol, él estuvo jugando un partido, posteriormente regresó a la estación, se bañó. Ya en horas de la noche se acostó. Como nosotros compartimos cuarto, a la medianoche me desperté y noté que Henry no respiraba, mai. Torné nervioso y llamé a los demás compañeros. En medio de la angustia lo llevamos hasta el hospital local, los médicos lo valoraron, pero desafortunadamente. Al parecer le dio un paro cardiorrespiratorio, su estado de salud se complicó y cuando iba a ser remitido a la ciudad de Popayán, se produjo su deceso. Diligencias luego de la lamentable tragedia, el cuerpo fue llevado a la morgue, donde miembros de actos urgentes de la SIGIN realizaron la inspección de cadáver, luego fue embalado y rotulado para ser dejado a disposición de los médicos forenses para la realización de la necropsia y poder esclarecer las verdaderas causas que le ocasionaron su deceso. Versión cabe destacar que algunas personas que al parecer se encontraban con Henry, indicaron a través de la red social de Facebook que el patrullero, luego de acabar el picado, se acercó a un negocio y pidió una empanada y esta al parecer se encontraba en mal estado. Todas estas versiones serán materia de investigación por parte de los especialistas en criminalística. Como lo recordaban Henry, David Arteaga llevaba siete años en la institución, se había destacado por ser un buen compañero y siempre estar pendiente de la seguridad de la comunidad. Era conocido cariñosamente como, Rojo había laborado en distintas partes del departamento entre ellas en la estación de policía de El Bordo, sus allegados hicieron todos los trámites ante la Fiscalía General de la Nación para reclamar los restos mortales y llevarlos hasta Pasto, Nariño, ciudad que lo vio nacer y crecer. ¡Suscríbete al canal!